Hola Arteros, bienvenidos a más un vídeo. Para el Día de la Madre vamos a preparar estos lindos tulipanes portabombón, hecho de goma eva, así que atentos al vídeo. Más que arte, manualidades en goma eva. Muy bien Arteros, los materiales que vamos a necesitar para este vídeo es los moldes que voy a dejar en la descripción del vídeo abajo, regla, cortador de círculo, la cintita para forrar el palito, un palito de brocheta que es un poquito más grueso, pero puede ser palito de brocheta, tijera, palito de brocheta justo para marcar la goma eva, bombón del gusto de cada uno, pegamento caliente y goma eva del color que queráis, ¿ok? Muy bien, empezamos forrando nuestro palito con la cintita esta apropiada para flores, ¿no? para forrar los palitos, ¿ok? Verde, forramos todo y aquí tenemos ya forradito y reservamos. El siguiente paso es coger nuestro cortador de círculo que más o menos dos, casi tres centímetros de diámetro, ¿ok? Cogemos en tono verde de purpurina en mi caso, ¿vale? Que elegí de su color, esos colores. Y hago un círculo, ¿vale? Ahora con las goma evas lo que hago es dar la vuelta, porque como es de purpurina, para poder marcar la hoja y el cuadrado que vamos a hacer el tulipán porta bombón, ¿ok? Marcamos y cortamos. Bien, aquí ya tenemos cortadito. Ven que tiene diez centímetros por diez el cuadrado, ¿vale? Y los cortes son tres centímetros más o menos, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es ir juntando las puntas y pegando, tal cual veis en el vídeo, no hay secreto ninguno. Espero que les guste ese vídeo y les invito a que suscriban al canal, que compartan, que dejen un like, déjenme en comentarios también, ¿ok? Que yo encantada de leerlos. Y no olviden de activar la campana, ¿vale? Para recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo, ¿ok? Muy bien, mira, seguimos pegando nuestro tulipán, que he elegido en esta ocasión el color rojo, ¿vale? Y lo pegamos tal cual veis en el vídeo, sin secreto ninguno, súper, súper fácil. Y vamos con la última parte de, supuestamente, la pétala o el pétalo. Y ya tenemos nuestro tulipán hecho para poner nuestro bombón dentro. El siguiente paso es coger y hacer un agujerito en el fondo de nuestro tulipán, ¿vale? En este caso yo cojo lo que es una tijera, ¿vale? Y lo hago el agujerito debajo. ¿Lo veis? Así. Y en el círculo también, ¿vale? Ahora cogemos nuestro palito y lo ponemos así. Pero antes tenemos que pasar el círculo. Así, ¿ok? Pasamos el círculo y lo ponemos ahí. Ponemos pegamento caliente encima del palito y damos vueltas, ¿vale? Para que el pegamento se expande por todo alrededorcito del palito. Esperamos secar un poquito. Y después, ya de seco, lo que hacemos es poner pegamento abajo, como veis. Y lo subimos para poner en nuestra flor, en nuestro tulipán, ¿ok? Bien. Presionamos un poquito para que se adhiere bien, para que se pegue bien. Y ya está casi hecho. Lo que hacemos ahora es coger nuestra hoja, doblamos un poquito por la mitad así, para que se quede un poquito marcado. La goma eva para quedar marcada tiene que ser con algo caliente. Pero de esta manera solo para que sepamos el centro de la flor también, de la hoja. Ponemos un poquito de pegamento, como veis, más o menos, dejando una puntita en la parte de arriba. Y lo cerramos así. Ya tenemos hecho nuestro tulipán. Aquí es una monada que es súper fácil de hacer. Y un regalo súper original y súper chulo para dar en el Día de la Madre, hasta en San Valentín o en cualquier ocasión que queráis. Ponemos nuestro bombón dentro y listo. Ahora tenéis que decirme cuál de los tres colores les gusta más. en comentarios abajo, ¿ok? Espero comentarios, ¿ah? Muchísimas gracias por ver el vídeo conmigo hasta el final. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.